Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa a medios internacionales. Y a diferencia de otras oportunidades, el día de hoy, Dina Boluarte arremetió fuertemente contra el expresidente Pedro Castillo. Escuchemos entonces lo que dijo y déjanos saber lo que opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Un análisis político también. Creo que esa ha sido la mejor forma para él de salir del gobierno, para victimizarse diciendo que le han dado golpe de estado cuando él es autor de su propio golpe de estado y no salir seguramente por la presión de las 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción. Ese día, 7 de diciembre, él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción. Y esa misma mañana, un ex jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, el señor Marrufo, declaraba ante la fiscalía que él entregaba dinero a un ex ministro de Vivienda para que cada consejo de ministro le entregaran 50 mil soles al señor Castillo, entregaran dinero mensualmente a los hermanos. Esos actos de corrupción, creo que le convenía más salir a él dando un golpe de estado, un autogolpe de estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar, que lo dijo el congresista, que los defiende a capa y espada, y no responder ante el ministerio público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ningún víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando, producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar, las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana, ya está más Iquincani, no soy diferente a ti. Solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robar un sol a la patria. Ya está llegando marzo, donde nuestros niños y nuestras niñas van a volver a los colegios. Queremos trabajar lo más rápido posible para colocarles internet en los colegios que no tienen internet. Queremos construir los caminos y carreteras para que tus productos salgan más rápido al mercado y estas puedan ser vendidas y tú puedas tener un ingreso para tu hogar y cambiar tu calidad de vida. Queremos generar mejor infraestructura hospitalaria para atender la salud de mis hermanas y hermanos. Ahí está el hospital del Cusco, trabado, y así como ellos otros hospitales a nivel nacional. Queremos generar atención en tu salud, queremos darte calidad de vida. Hemos soltado el programa Punche Perú para reactivar la economía peruana. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía peruana si mañana bloquean la carretera acá en Ica, a los hermanos de Ica? Hay que trabajar de manera pacífica. Vayamos, hermanas y hermanos, a buscar el desarrollo de nuestra patria. Desde el primer minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad. Hemos presentado el adelanto de elecciones. Hemos solicitado al Congreso que vote esa iniciativa legislativa de adelanto de elecciones. Votaron, hay una primera votación, pero se debe de ratificar en una segunda votación. Y desde acá un llamado también al Congreso, que cuanto más antes, cuanto más antes, señores congresistas, voten la segunda fecha y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta, a más allá de lo que en el adelanto de elecciones ya hemos fijado. Lo único que quiero, hermanas y hermanos que se encuentran también en el exterior, peruanos, trabajemos de manera unida en esas ansias de querer tener un país desarrollado, unido, fortalecido. Y ojalá podamos dar el paso para ser un país industrializado, que podamos tener tecnología y no seamos un país como hasta ahora, sólo de materias primas, con tanta riqueza que tenemos, con un mar hermoso que tenemos, con una Amazonía desde donde podemos generar industrias farmacéuticas y no que desde Alemania, Canadá, Suiza, nos devuelvan nuestras plantas ancestrales en cápsulas. Podemos generar mucho desarrollo para nuestro querido país. Hermanas y hermanos de Puno, el hermoso altiplano, están esperando a las hermanas para entrar con sus botes Zalago Titicaca y generar sus ingresos económicos. Ya la mamacha candelaria es en febrero. Trabajemos en paz y en esa fe católica que el peruano lo es. Busquemos el diálogo ante...